Ansias de ti me dice el corazón al soñar ya que al conocerte me iluminaste de toda una ilusión no creas que te deseo sin saber por qué tu figura sensual y tu pureza me llenaron de ansiedad Ansias de ti me dice el corazón al soñar con besos ardientes que hacen vibrar mi alma de profunda emoción dejo al destino que sea el que nos cuna y así pueda besarte con indecible pasión haciendo una bella realidad las ansias de mi corazón ansias de ti me dice el corazón me dice el corazón al soñar con besos ardientes que hacen vibrar mi alma de profunda emoción dejo al destino dejo al destino que sea el que nos cuna y así pueda besarte con indecible pasión haciendo una bella realidad las ansias de mi corazón la verdad dejo al destino dejo al destino